Carlos estaba casado con Ana y ella siempre lo engañaba más esta vez, no se imaginaba eso. Carlos llega a casa y dice amor llego. Ana que estaba con su amante rápidamente se viste y su amante José corre a disfrazarse. Carlos dice porque no contestaste amor. Ana dice que estaba distraída ni lo escuche. Hoy estoy ocupado. Carlos dice que si amor y se da cuenta que hay alguien en el baño. Le parece raro el ruido y va allí a mira, pregunta, ¿hay alguien aquí amor? Ana dice que no, va al baño cuando lo abre mira a José y dice wow amor donde está María la que siempre viene a destapar el baño. Ana dice que no puede venir y mandó a José y hasta se le olvidó que estaba ahí. Él dijo si él dijo que no había nadie más aquí. Ana dice lo siento amor estoy tan ocupada hoy se me olvido en ese momento. Alguien llama a la puerta Carlos pregunta si Ana está esperando a alguien. Ella dice que no lo puede dejar más va a abrir la puerta. Ana va hacia la puerta y la abre y ve que es María. María dice hola jefe. Ana le pregunta qué hace ahí. María dice que le traje un pedazo de torta a su jefe para celebrar su cumpleaños y vine a desatascar el baño. Ana dice que hoy no podrá entrar porque las cosas no van muy bien y es mejor dejarlo para el día siguiente. Carlos dice que está feo ahí. Ana dile a María toma este dinero y se puede ir a su casa. María dice más le puedo ayudar en algo señora. Ana dice que no porque es un asunto privado. Y dice te puedes ir María más tarde te pago extra por hoy también. Entra Ana y le cierra la puerta en la cara a María. José dice que terminó de desbloquear ahí. Vuelve Ana y Carlos pregunta quién estaba en la puerta. Ana dice que fueron algunas personas de la iglesia. Carlos le dice a José que hay algunas cosas más que tiene que hacer. José dice ok señor. Ana dice mi amor olvidé mis compras en el auto puedes ir allí y traerlas para mí. Carlos dice que si amor y se va. José sale del baño y le dice a Ana wow que tonto es de verdad tu marido para creerlo. Ana dice no lo subestimemos no tienes que buscarla. Manera de salir de aquí. José dice wow es más tonto que la forma en que ni sospechará. José besará a Ana cuando Carlos dice amor la compra ya está aquí. Ana dice que está bien amor lo voy a guardar. Carlos di bien José ven conmigo te enseño lo que tienes que hacer afuera. José anda afuera Carlos dile un José necesito que desatasques ese pozo también porque está muy lleno y mira hombre aquí huele horrible. Carlos dice que este pozo negro tiene como 10 años y aquí la situación es crítica vas a necesitar herramientas para limpiarlo. Dice que hay que limpiarlo y desatascarlo para paliar el mal olor. José dice que si señor no traje mis herramientas hoy no podré hacer la limpieza. Carlos dice cómo es que no trae las herramientas José. José pero toma esta bolsita de aquí y junta las cacas de perro allá. José la toma y va a hacer lo que dijo. Carlos entra a su casa y toma a Ana y le dice hola amor. Ella se asusta. Le dice mi amor ¿por qué tienes tanto miedo? Ana dice y que estoy tan distraída y con tantas cosas que acerque a mí. Cabeza está muy apagada. Ana dice que metiste todas las cosas en el carro amor. Él dice que sí. Ana mira hacia la puerta y ve a María allí. Ella trata de distraer a Carlos para que no mire y cierra la puerta rápidamente. María muy desconfiada de la situación dice que solo puede haber algo muy mal ahí. José está afuera recogiendo los cocos del perro muy enojado. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? Cuando Carlos dice ven aquí José. José lo toma y le dice si señor Carlos en que le puedo ayudar. Carlos. José. Necesito hablar. Ya sabes. Y si te mandó María. Por eso puedo confiar en ella. Porque siempre hablo mucho con ella. Sabes. Estoy pasando por un momento complicado. Me hice algunas pruebas. Y hubo cambios así que tuve que repetirlos y estoy esperando el resultado. Y entonces mi esposa está tan ocupada que no quiero preguntarle. José dice wow señor lo siento. Carlos dice así que necesito que me laves esta ropa aquí porque María siempre me da esa fuerza. Porque ella sabe de mis problemas que ya no puedo fregar la ropa. Estoy muy débil. Siempre la hago más desde que me puse así. María me ha estado ayudando mucho. Ella siempre me lava. José dice si señor Carlos yo lavo si puedes estar tranquilo. Cuando Carlos su teléfono se estaba apagando y él mira y ve que es su médico así que contesta dice hola doctor estaba esperando tu llamada. El médico dice que las nuevas pruebas confirmaron las sospechas de que tiene una transmisión sexual enfermedad y es grave. Porque no existe todavía hay cura para este único tratamiento. Carlos está desesperado. Carlos dice más a que te refieres doctor este examen tiene que estar mal como lo pude haber pillado ya que soy fiel a mi esposa no lo puedo creer. El doctor me dice que es mentira que hay posibilidad de que sea un error. José está ahí sin entender nada solo escuchando la conversación. Carlos sigue ahí hablando con el médico para ver qué se debe hacer a partir de ahora. Pero sigue muy desesperado. José no contiene su curiosidad y pregunta si todo está bien. Señor Carlos. Carlos mira a José y le dice mira no te voy a mentir no la situación es crítica para mí el doctor de aquí me confirma una enfermedad de transmisión sexual que no tiene cura solo un tratamiento. No sé qué más hacer ahora José preocupado habla más esta enfermedad es muy grave señor. Carlos dice que si José no tiene cura y se manifiesta de ía tras de ía solo hay un tratamiento para alargar un poco la vida pero la muerte es segura. Ahora estoy desesperado porque que pensar a mi mujer porque siempre le he sido fiel porque si lo soy probablemente ella también. María solo está mirando la situación de lejos. Carlos dice wow José lamento desahogarme contigo sé que no tienes nada que ver con mi vida personal pero necesitaba hablar con alguien. José dice tranquilo jefe. Carlos dice ok necesito para ir a la oficina a ver qué se va a hacer y Carlos se va. José muy nervioso y muy enojado. Lo toma y entra a la casa a hablar con Ana. Llega y dice mira Ana tenemos que terminar con todo esto ya. Dice ella a que te refieres José y dice sabias que tu esposo tiene una enfermedad de transmisión sexual y es grave no tiene cura. Ella dice de dónde sacaste eso. Dice que lo escuché hablar con el médico y luego me contó todo y si tú tienes esta enfermedad Ana yo también. José dice que va a buscar un médico urgente. Lo toma y se va muy enfadado. Cuando está afuera frente a María, ella dice espera dónde crees que vas. Dice me voy. María dice que sólo te vas cuando me dices la verdad de ti y de doña Ana y lo que pasa ahí adentro. Empieza a decir la verdad y empieza a mojarme la mano o el jefe sabrá todo y yo no no creo que le vaya a gustar nada. Pongamos el dinero. José toma el dinero y se lo da a María. Ella dice que eso no compra mi silencio. No, pregunta. ¿Cuántos más quieres? Ella dice que puedes gastar todo lo que tienes allí. José lo toma y le da todo el dinero que tiene. María dice ahora si no te diré nada. José sin tener mucho remedio lo toma y vuelve a casa de Ana. Llega Ana dice que ya regresaste. Dice dónde está tu esposo. Ana dice más que quieres de él ahora. José dice que necesita que le pague los servicios que ha hecho. Ana dice pero pasó algo. Él dice que si encontré a María fuera ella tomó todo mi dinero y dijo que si no se lo daba le contaría todo a su esposo. Si se enterara se pondría feo. Y ahora, necesito dinero. Llega Carlos y pregunta si todo está bien. José habla. Señor estaba hablando con su esposa aquí y quería ver con usted si me puede pagar los servicios que le hice porque necesito el dinero. Carlos habla. Ja, si solo le pido que saque esta basura para yo ahí arreglamos todo. A José no le gustó mucho pero tomó las bolsas de basura y se fue. Carlos dice amor acompaña a José a la basura. Ana sin entender se va y Carlos se va enseguida. Afuera Carlos dice ahora disfruta Ana y se va con José. Ella dice. ¿A qué te refieres amor de qué hablas? Él dice crees que soy tan tonto Ana sé que me estás engañando con el mira esas bolsas de basura son tu ropa Ana toma alas y ve mira di que significa eso Carlos. Él dice que pensabas que no sabía que me estabas engañando. José bravo tira la bolsa de basura al piso y se va. Ana se queda ahí perdida. Carlos dice siempre supe que me eras infiel Ana y pensaste que te estabas burlando de yo acabo de jugar tu juego. Fuiste el tonto. Y no te preocupes nos casamos con separación total de bienes. Todo lo que tienes está ahí en esos bolsos y ahora tómalo y desaparece de mi vida porque no quiero mirar más te en la cara. Ana hasta intenta pedir perdón más Carlos. Dice vete de aquí Ana. Ella toma sus cosas y se va. Carlos le dice a María muchas gracias María por abrirme los ojos. María me alegro que creyeras en mi jefe porque no es fácil no siempre dice María tú confías en mi muchas gracias María si no fuera por ti lo haría te engañes mucho más. María dice que jefe nunca vería una traición así y no te lo digo. Sabes que eres parte de mi familia y te mereces una persona que te ame y te respete. Agradece a María por toda la ayuda y su apoyo. ¿Qué te pareció esta historia que harías en este caso? María me alegro que 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 me alegro que